Aleluya Muerte donde estás Donde tu aguijón Cristo el vencedor Él te derrotó Él resucitó Brilla como el sol Consume el temor Me hizo vencedor Me hizo vencedor Aleluya Aleluya Jesús se ha exaltado Él hará su Señor Vive, Él vive Hoy siempre reinará Vive, Él vive Mi Cristo, mi Cristo Vivo está Él resucitó Brilla como el sol Consume el temor Consume el temor Me hizo vencedor Me hizo vencedor Me hizo vencedor Aleluya Aleluya Jesús se ha exaltado Jesús se ha exaltado Él ha resucitado Vive, Él vive Hoy siempre reinará Vive, Él vive Mi Cristo, mi Cristo Vivo está Vivo está El mismo poder El poder que el enemigo Derrotó El mismo poder El poder es el que en mí vive El mismo poder que el enemigo derrotó El mismo poder es el que en mí vive Vive, Él vive Vive, Él vive Por siempre reinará Vive, Él vive Mi Cristo, mi Cristo Vivo está Vivo está Aleluya Aleluya Vive, Él vive Por siempre reinará Vive, Él vive Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Vivo está Aleluya 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor Él te derrotó Él resucitó Brilla como el sol Consume el temor Me hizo vencedor, hizo vencedor Aleluya Aleluya Jesús se ha exaltado Él resucitó Él vive, Él vive Hoy siempre reinará Vive, Él vive Mi Cristo, mi Cristo vivo está Él resucitó Brilla como el sol Consume el temor Me hizo vencedor Me hizo vencedor Me hizo vencedor Aleluya Aleluya Jesús se ha exaltado Él resucitó Vive, Él vive Vive, Él vive Por siempre reinará Vive, Él vive Mi Cristo, mi Cristo vivo está Omar Él es, por es lo que se convirtió Él es, por siempre reinará Sol ���rense El mismo todo El mismo poder es el que vive hoy El mismo poder que el enemigo derrotó El mismo poder que el enemigo derrotó El mismo poder que el enemigo derrotó Amén, amén, buenos días familia Vamos a ponernos de pie para darle comienzo al servicio de esta mañana Y feliz día de resurrección, amén Y les digo feliz porque estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo, amén Pero también somos felices nosotros por ser partícipes de este día tan especial, amén Nada lo puede decir mejor como su palabra Vamos a Romanos capítulo 6 versículo 9 Y miren por qué, el por qué de nuestra celebración en este día Dice pues sabemos que Cristo por haber sido levantado de entre los muertos Ya no puede volver a morir La muerte ya no tiene dominio sobre Él En cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre En cuanto a su vida vive para Dios De la misma manera también ustedes digan también yo Considere, considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Ya Él no puede volver a morir Ya nuestra muerte donde está tu aguijón Ya el pecado se acabó Porque Él lo ha perdonado y lo ha tirado en el fondo del mar Y como Él vive nosotros vivimos Vivimos ahora y viviremos en la eternidad para siempre, amén Pero me fascina el verso 5 que dice En efecto si hemos estado unidos con Él en su muerte Sin duda, digan sin duda También estaremos unidos con Él en su resurrección Por eso celebramos Porque a partir del día que Él resucitó de los muertos Ya nosotros somos libres de la muerte Libres del infierno Y gozaremos una eternidad con Él Si no hay razón para celebrar Por eso este día es el más importante para nosotros Porque recordamos el día Donde Él nos hizo libre Y podemos celebrar una eternidad junto con Él Padre te damos gracias en esta mañana Y en este día Señor recordamos Ese sacrificio que tú hiciste por nosotros Y te agradecemos Te agradecemos ese regalo de la salvación Señor No lo tuviste que hacer Pero decidiste hacerlo por amor a nosotros Señor Y estamos eternamente agradecidos a ti Porque quisiste Quisiste pasar una eternidad junto con nosotros Señor Padre nos alegramos y te glorificamos Y honramos tu nombre Porque solamente tu sacrificio lo pudo lograr Y nosotros gozamos hoy Tu resurrección junto con la nuestra Señor Gracias Padre Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús Recibe todo este servicio Para tu gloria y tu honra En el nombre de Cristo oramos Amén Amén, amén Sí Señor Hoy te celebramos Rey de Reyes Señor de señores Hemos venido a adorar tu santo nombre Señor A llenar tu trono de nuestra alabanza en esta mañana Con gratitud Señor amado Le damos gracias por este día Señor Gracias por el privilegio de poder celebrarte a ti hoy Aleluya Rey de reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de reyes Soberano Tu victoria Celebramos Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad Sí Señor Eres tú nuestro Rey de reyes Te adoramos y te bendecimos Señor Canta conmigo Rey de reyes Canta conmigo Rey de reyes Rey de reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de reyes Soberano 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 Tu victoria Celebramos Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey de reyes Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tus reinas Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Eres el camino y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar Nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y tu majestad Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos Poderoso en majestad Poderoso en majestad La mañana venimos ante tu trono Con corazones agradecidos Con corazones agradecidos Por la vida eterna que tenemos Ante nosotros Gracias te damos Jesús Con amor y gratitud Vengo ante ti Señor Para regalarte hoy mi corazón Con mis labios gritaré De alegría saltaré Con mis fuerzas cantaré Esta canción Tú eres Dios del universo Nuestro dueño y Señor Mereces que te debo Toda gloria a Cristo Hoy tu nombre exaltamos Él en el trono estás Con gozo hoy te coronamos Rey De alabanza y poder Lleno está tu trono Dios Las naciones hoy te dan adoración De tu reino cantaré Y mis manos alzaré Con mis fuerzas te daré Exaltación Queremos ver tu rostro Dios Manifiesta tu poder Llena a tu pueblo Con tu amor Con tu amor Tú eres Dios del universo Nuestro dueño y Señor Mereces que te debo Toda gloria a Cristo Hoy tu nombre exaltamos Él en el trono está Con gozo hoy te coronamos Con gozo hoy te coronamos Tú eres Dios del universo Nuestro dueño y Señor Mereces que te debo Toda gloria a Cristo Hoy tu nombre exaltamos En el trono estás En el trono estás Con gozo hoy te coronamos Tú eres Dios del universo Nuestro dueño y Señor Mereces que te debo Toda gloria a Cristo Toda gloria a Cristo Hoy tu nombre exaltamos En el trono estás Con gozo hoy te coronamos Tú eres Dios del universo Nuestro dueño y Señor Mereces que te debo Mereces que te debo Toda gloria a Cristo Hoy tu nombre exaltamos En el trono estás Con gozo hoy te coronamos Rey Si Señor te coronamos Rey Mi Jesús Toda gloria y honra Te la damos a ti Nuestro rey del universo Ese eres tú Señor Hoy tu nombre exaltamos En este lugar Tú estás sentado En el trono a la diestra del Padre Reinando Señor Y reinarás por siempre En victoria mi Rey Tu pueblo te exalta Y te alaban esta mañana Señor Hemos venido a adorar Tu santo nombre Jesús A llenar tu trono De nuestra alabanza Y nuestra adoración Alávale ahí donde estás Dale gracias al Señor Por su sacrificio En la cruz Dale gracias Porque tenemos La promesa De la vida eterna Gracias a Él A su sangre derramada Amada Gracias te damos Jesús Tu pueblo te alaba Y te bendice En esta mañana Oh Señor Solo podemos darte Gracias Señor Por tu sacrificio Tú que moriste en la cruz Que tomaste el pecado Por nosotros Señor Te sacrificaste en la cruz Por tu pueblo Señor Por tu pueblo Señor Por el amor que nos tienes Tan inmerecido Jesús Gracias te damos En esta mañana Señor Solo te podemos dar gracias No tenemos con que pagarte Señor Solo con nuestra adoración Aleluya 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 en mi lugar siempre yo te voy a amar tu sangre diste por amor a mí no sé cómo pagarte Señor no sé cómo pagar lo que hiciste por mí te doy mi adoración a ti Santo Cordero Dios de los cielos te quiero adorar te quiero exaltar el universo el mundo entero te tiene que adorar te tiene que exaltar exaltale adórale si Señor te adoramos te adoramos perdiste tu vida en el caballo sufriste allí por mí lo diste todo por separarme a mí tu padeciste en mi lugar siempre yo te voy a amar tu sangre diste por amor a mí no sé cómo pagar lo que hiciste por mí te doy mi adoración a ti santo Cordero Dios de los cielos te quiero adorar te quiero exaltar el universo el universo el mundo entero te tiene que adorar te tiene que exaltar santo Cordero Dios de los cielos te quiero adorar te quiero exaltar te quiero exaltar el universo el mundo entero te tiene que adorar te tiene que exaltar solo a ti Señor toda la adoración es para ti mi Rey el mundo entero te tiene que adorar y exaltar en este día y siempre Señor ven Espíritu de Dios lléname de tu unción sana mi corazón lléname de tu unción del Espíritu de Dios lléname de tu unción sana mi corazón lléname de tu unción del Espíritu de Dios lléname de tu unción sana mi corazón lléname de tu unción del Espíritu de Dios lléname de tu unción sana mi corazón lléname de tu unción Santo Cordero Dios de los cielos te quiero adorar te quiero exaltar el universo el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar A ese Rey sentado en el trono es al que adoramos en esta mañana Al que está sentado en el trono, al que reina por siempre y siempre Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya mi Rey Solo a ti Señor, solo a ti te adoramos, solo a ti te exaltamos en esta mañana mi Rey Recibe la gloria, recibe la honra y el honor Señor Oh tu pueblo te alaba y te bendice hoy Si Señor Si Señor Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono, solo tú O tu pueblo te alaba y el trono, aunque tú Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea Lord Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra, Señor, exaltamos nuestro Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe todo el honor, recibe todo el poder, exaltado eres en lo alto, sólo tú mereces toda la gloria y la honra Señor, no hay nadie como tú Señor, al que vive para siempre, quien más merece la gloria y la honra, no hay nadie, llegará el día que todas las rodillas se doblarán, pero nosotros escogemos hoy, adorar a nuestro Rey, adorar a nuestro Dios, porque Él lo merece, que nuestra vida sea una adoración ante Ti Señor, continua Señor, yo quiero vivir para adorarte Señor, que mi cada respirar sea adoración a Ti Señor y gloria a Ti Señor, te damos hoy nuestra mejor adoración, eres Rey de reyes, eres Señor de señores, te exaltamos hoy y siempre, eres el camino y la verdad, nadie se puede igualar, eres el principio y el fin, siempre reinarás Señor, a Ti sea la gloria y la honra Señor, gracias Señor, gracias Señor por ese sacrificio en la cruz, gracias porque hoy celebramos la victoria Señor, hoy celebramos Señor la victoria que tenemos en Ti Señor, hoy te exaltamos Señor y te decimos no hay nadie como Tú Señor, no hay nadie como Tú Señor, en Ti está nuestra esperanza, en Ti está nuestra vida Señor y te damos gloria y honra, no sólo hoy pero siempre Señor, gracias por tu presencia en este lugar Señor, gracias por ese amor que no tiene, que no se puede comparar a ningún otro amor Señor, gracias por ese sacrificio, jamás, jamás entenderé cómo, jamás, 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 podré decir, me lo merecía, cuál amor, cuán grande amor, que nosotros aún muertos nuestros pecados, Jesús dio su vida por nosotros, es algo inexplicable, y aunque no le entienda, siempre estaré agradecida, y mi vida es poco, dar mi vida por Él es poco, por lo que Él ha dado por nosotros, cuántos pueden decir amén, gloria sea su nombre para siempre, gracias Señor por tu presencia en este lugar, gracias Señor, porque Tú habitas en nuestra adoración Señor, gracias Señor por ese amor Señor, a Ti damos gloria y honra para siempre Señor, cuántos pueden decir amén, y vamos a seguir en ese mismo espíritu de adoración y alabanza, con nuestro tiempo y ofrendas, y hay una escritura que me encanta, y se encuentra en Deuteronomio 12, 5 al 6, se más bien busca al Señor tu Dios, en el lugar de adoración que Él mismo elegirá, cuántos saben que este es un lugar de adoración, que Él ha elegido, el lugar donde su nombre será honrado, y allí llevarás tus ofrendas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias, y las ofrendas de las primeras crías de tus manos, manadas y rebaños, allí en ese lugar de adoración, el Señor le dice, ahí trae tu diezmo y ofrendas, en esta mañana vamos a traer nuestro diezmo y ofrenda, en el lugar donde el Señor ha escogido, habitar en la casa de Dios, vamos a orar, Padre Celestial te doy gracias Señor, por esta mañana Señor, te doy gracias Señor, porque hoy celebramos Señor, tu resurrección Señor, día más importante para nosotros Señor, gracias Señor, porque esta es tu casa Señor, y porque habitas aquí Señor, gracias Señor, por la oportunidad de poder traer nuestros diezmos y ofrendas a ti Señor, porque tú has provisto Señor, te pido Señor, que todo lo que has traído aquí, sea usado para adelanto de tu reino, continúa en este lugar, que tu presencia continúe en este lugar, y hablando a cada corazón en esta mañana Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden traer sus diezmos y ofrendas al altar, tomen esta oportunidad, decen la bienvenida a unos a los otros, que Dios nos da. Amén. 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 Su sangre, toro y madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera, amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera, amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo bien la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 Sanca en la tierra, sanca en el pesebre, sanca en el sepulcro Sanca en su sangre derramada en la luz Santo es el que vive, santo es el que me da Sanca en las alturas, sanca en la tierra Sanca en el pesebre, sanca en el sepulcro Sanca en su sangre derramada en la luz Todos lo verán, todos lo verán En las nubes volverá, coronado en poder y autoridad El cordero liberó, reinará Todos lo verán, todos lo verán Como un rey En las nubes volverá, coronado en poder y autoridad El cordero liberó, reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes Él regresará, coronado en poder y autoridad Con coronas de autoridad Reinará, coronado en poder y autoridad Buenos días, buenos días familia, buenos días iglesia, bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Quiero darle una bienvenida especial a cualquiera que nos esté visitando por primera vez. Si tenemos alguna visita por primera vez pueden levantar su mano y le damos la bienvenida. Amén, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos que se hayan sentido en casa y que nos vuelvan a visitar, que vuelvan a venir. Amén. Tengo dos cortos anuncios que quiero compartir con ustedes y queríamos aprovechar hoy, que tenemos visitas, que tenemos a todos de la casa, para contarles que vamos a tener un evento en el mes de mayo para las madres. Estamos muy emocionados porque vamos a hacerlo junto con el culto de inglés, va a ser bilingüe, inglés y español. Se llama De Mamá a Mamá, Moms to Moms. Y lo que va a hacer es a las 10 de la mañana, el día 4 de mayo, lo que queremos por ahora es que por lo menos guarden la fecha. El 4 de mayo a las 10 de la mañana vamos a estar aquí en la iglesia, vamos a tener un tiempo de comida, un tiempo de compartir y vamos a tener un panel de oradoras, vamos a hacer preguntas, respuestas. Va a ser algo un poquito casual, pero para que todas compartamos juntas y aprendamos las unas de las otras, las que son mamás. ¿Cuántas mamás hay aquí hoy? Yo soy mamá, ¿cuántas? Varias, muchas. Espero verlas el 4 de mayo. Vamos a tener diferentes mamás en diferentes etapas de la vida, mamá de niños pequeños, madres solteras, tal vez viudas, mamá de adolescentes, en diferentes etapas de la vida y vamos a poder hablar, conversar y tener un tiempo de compañerismo juntas. Marquen esa fecha, por favor. Papás también, marquen la fecha porque ustedes se quedan con los niños. El 4 de mayo a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Y inviten a otros. Vamos a tener volantes. También si ven aquí hay el código QR que le pueden tomar una foto y pueden comenzar la registración. Pero si no tienen el chance de hacerlo hoy, está bien. Estamos a tiempo. Todavía es, estamos a 31 de marzo. Así que tenemos más o menos un mes. Así que no se olviden, 4 de mayo a las 10 aquí en la iglesia. Y por último, quiero que recordarles que ya esta semana vamos a regresar con los grupos de conexión en los hogares. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por los grupos? Amén, amén. Tenemos dos grupos en español, uno cerca de la iglesia y uno en Homestead. Así que si quieres participar, si no has tenido la oportunidad, nos reunimos los miércoles a las 7 y media en los hogares. Si tienes algún familiar que no habla español, también tenemos grupos en inglés. Pero los dos de español están, uno cerca de aquí, uno por Homestead. Me pueden preguntar a mí, a Junior, al Pastor, a Natasha, si tienen alguna pregunta. Y le podemos indicar cómo registrarse y cómo llegar. Amén. Y por último, tenemos un corto especial porque, claro, un día tan especial, queremos adorar y alabar al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Les presento a Caro, que va a cantar una canción. ¡Aplausos! 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 el trono de tu gloria exaltado estás llenas de lugar con tu presencia te adoramos aleluya al que vino y un camino abrió aleluya al que en la cruz murió y resucitó aleluya al que el que sobre todo nombre es gloria honor y poder por siempre gloria honor y poder por siempre gloria honor y poder por siempre por siempre santo eres señor santo eres señor por siempre reinas con poder desde el trono de tu gloria exaltado estás llenas de lugar de tu presencia te adoramos amor 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 Buenos días Iglesia Felicidades en este bello y hermoso día De Domingo de Resurrección Amén Si no lo han hecho le invito que miran a la persona la suya y le den la bienvenida a casa Bienvenidos a casa, bienvenidos a la casa del Señor Le invito a que se pongan de pie conmigo esta mañana Vamos a orar juntos Señor Jesús te damos gracias en este día Te alabamos y reconocemos la victoria que es tuya Gracias por traernos aquí a tu casa oh Dios Por darnos el privilegio de poder alabarte y adorarte La bendición de participar en tu victoria sobre la muerte Gracias te damos Jesús Agradecidos estamos de ti De quien tú eres oh Dios Señor me presento delante de ti en este día Y pido Dios que tu mano, que tu unción esté sobre mí Que pudiera yo compartir oh Dios tus pensamientos, tus palabras Que cada persona que ha llegado aquí en este día pueda recibir la palabra viva tuya oh Dios Nos presentamos delante de ti Y juntamente decimos Háblame Habla mi vida, habla mi corazón Utilízame oh Dios para hacer eso Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y juntamente decimos Amén, amén y amén Se pueden sentar en este bello, bello día Hoy para mí es un día especial porque En un día como hoy hace 34 años le entregué mi vida al Señor Entré, amén Entré por segunda vez a una iglesia que Años antes me había burlado de Dios Había blasfemado de lo que yo había visto ese día Insulté lo que es la iglesia Y años después el Señor me llevó al mismo templo Al mismo lugar Yo sentía que los cielos No en una manera mala pero se estaban burlando de mí Que los cielos estaban diciendo Nunca en una iglesia Nunca ibas a entrar otra vez en una iglesia No solamente entraste a una iglesia Entraste a la misma iglesia Y ese día finalmente me tuve que rendir al Señor Ese día, ese era mi día Ese era el día que el Señor había separado Para agarrarme, para estar seguro Que yo no saliera de ese lugar En las mismas condiciones en las cuales entré Y hoy es un día de De llegar de nuevo al Señor Hoy es un día de rendirle su vida A Cristo si no lo has hecho Hoy es un día de reconciliación Hoy es un día de estar seguro Que si tú vas a salir de esas puertas Que salgas de aquí Con una vida que está dispuesta A servir al Señor A entregarte 100% a Dios Amén Hoy es un día que celebramos ¿Cuánto dicen amén? Celebramos el hecho que Cristo vive Cristo vive Y la vida nuestra debe ser el testimonio Más claro Que Cristo vive Estuve hablando con Juan esta mañana Antes del servicio Y estaba hablando con su familia Él fue ahí para hablarle a su familia de Cristo Y estaban hablando Y finalmente él le dijo Yo soy el mismo Yo soy el mismo que ustedes conocían antes Yo soy la misma persona De antes Y tuvieron que decir No Y ahí una de sus hermanas Le entregó su vida al Señor Uno puede discutir versículos y Biblia De aquí hasta que venga Jesús Sabiendo que la Biblia es correcta Amén Pero uno se puede estar en discusión Gastar tiempo en eso Pero cuando uno se para firme Dice Yo soy la misma persona Yo sigo siendo la misma persona Desde que le entregué mi vida a Cristo Sabemos cuál debe ser esa respuesta ¿Verdad? No Si alguien te mira y dice No Tú estás peor que antes Ahí hay problemas Estás más religioso Yo soy más religioso Que no te aguanto Te preocupa por las cosas de la vida En vez del corazón de hombre Ahí hay un problema Pero eso no somos nosotros ¿Verdad? Hoy recordamos Y nos gloriamos En la victoria de Cristo Sobre el pecado Y la muerte La resurrección fue necesaria Para nombrar y confirmar a Jesús Como el dador y fuente De la vida eterna Si Jesús no hubiese resucitado Él fuera como todos Los que existían antes de Él Otro maestro Una figura religiosa Una vida digna de imitar y admirar Una persona buena Que hizo cosas buenas Si Él hubiera muerto Eso era la totalidad de su vida Amados Jesús es mucho más que eso Y el hecho De que Él resucitó Desde los muertos Los separa a Él De todo aquel Que proclamó ser Salvador O Mesías Y habían de eso Antes de Él Y después de Él Han existido también Pero ¿Sabes lo que pasa? Cuando mueren Se pudren Si estás aquí hoy Y nunca has oído Que la resurrección Es un hecho Por favor entiende Que la resurrección Si es un hecho No es una idea Que se lo inventaron Los religiosos Los cristianos Eso es un hecho Seguro estoy yo Que Jesús Al tercer día Resucitó ¿Quién puede testificar de eso? ¿Quién aquí puede levantar su mano Y decir Seguro estoy yo de eso? ¿Sabe que los milagros Que se leen en la Biblia Requieren fe Para creerlo ¿Verdad? El hecho Para mí es un hecho Que Jesús caminó en el agua ¿Sí o no? Pero eso requiere Un poco de fe ¿Verdad? No sé cuántos Han estado Al borde del agua Y han tocado El agua Y han pensado Pensado En ese Yo lo he hecho Si uno me ve Si están adentro De mi casa Y me ven así Tocando el agua En vez en cuando Soy yo Pensando en ese día Que Jesús Caminó Sobre las aguas Eso requiere fe Lo creo Pero requiere fe Porque cada vez Que yo he tocado El agua Nunca he sentido Algo firme Y usted se asegura Si un día está firme Y yo llamo A mi esposa Toma una foto Toma una foto Algo Pero eso requiere fe ¿Sí o no? Los milagros Que vemos En las escrituras Requieren fe Para creerlos Pero históricamente La Biblia es exacta No falla Y aunque la resurrección Es algo milagroso ¿Verdad? Se predicó Se habló De la resurrección Del Mesías Mucho antes De Jesús Y cuando Jesús Vino Él enfatizó El hecho De que Él iba a morir Y iba a resucitar Los que lo vieron Después que Él resucitó Fueron cambiados Por completo Y no podían Negarlo Aún enfrentando La muerte Cuando el gobierno Romano le dijo Niega lo que Tú estás diciendo Que viste No lo podían Negar Decidieron Morir Que negar La realidad De la resurrección No tenían Remedio Sabían que Lo que habían Visto Era real Era verdad Vieron a Jesús Al Jesús Resucitado Pero el primer Domingo No estaba lleno De gozo Y de celebración Como lo tenemos Hoy en día Ese día Estaba lleno De dolor De temor De temor Y de angustia Los eventos De la crucifixión Y la brutalidad De su muerte Les había robado La esperanza A los pocos Que quedaban Todos Lo habían Abandonado Y cuando Él estaba En la cruz Había un grupito De mujeres Y el Disípulo Amado Juan Esos eran Los únicos Que quedaban Y cuando Ellos Vieron eso Estoy seguro Que dijeron Nadie Nadie Puede Regresar Después De esto Para ellos La resurrección Era una Imposibilidad Y aquellos Que se opusieron A Él Los fariseos Y los sacerdotes Los religiosos Los religiosos De su día Tenían miedo No que Él iba A resucitar Ellos No estaban Pensando Que Jesús Iba a resucitar Después De una Muerte En la cruz Ellos Tenían Miedo Que su Cuerpo Sería Robado Y como Dijeron Ellos Que la Última Decepción De ese Movimiento Sea peor Que la Primera En otras Palabras Jesús Su mensaje Era una Decepción Si llegan A robar El cuerpo De Jesús Esa decepción Va a ser Peor Que su Mensaje Que su Vida Que el Evangelio Que predicó Eventualmente Pidieron Cita Con Pilato Y le Pidieron Que él Asegurara El sepulcro Pero Pilato Como no le Interesaba Nada De esto Le dijo Usen La tropa De guardia Que ya Tienen Ustedes Sabe Esa tropa De guardia No era Un guardia No eran Dos Esa tropa De guardia Eran De 4 A 16 4 A 16 Guardias Con experiencia De batalla No un novato Ahí que entra Un muchacho De 15 16 años No Guardia Con experiencia De batalla Estos hombres Estaban Más Que preparados Para asegurar Y proteger Una tumba De un muerto Si o no Llamaron A esa tropa Y Protegen Esa tumba Durante Ese tiempo Esos Tres días Mientras Que los Seguidores De jesús Estaban Perdiendo Toda Esperanza Aun Cuando Estaban Reunidos Estaban Escondiéndose En una Reunión No estaban Teniendo Reunión A aire Libre Proclamando Que jesús Iba A resucitar No Estaban Escondidos En una Casa En un Cuarto La Biblia Dice Con la Puerta Cerrada Por si Acaso Bajo Candado Cierran Ahí Vamos A la De jesús Cierra La puerta Ahí por favor Para que nadie Por si acaso Entra alguien Por ahí Lo que quedaban Estaban Perdiendo Toda Esperanza Saben Lo que estaba Pasando En los cielos Con cada Con cada Hora Que pasaba El cielo Estaba Aumentando Impulso El cielo Sabía Lo que iba A pasar Si o no La eternidad Sabía Que cristo Venía De nuevo Sabía Que cristo Iba A resucitar La esperanza Del ser humano Aquí en la tierra Iba bajando Y bajando Y bajando Y desminuyendo Pero los cielos Aumentando Impulso Y aumentando Y aumentando Y aumentando Esperando Ese tercer día Con cada Hora Que pasaba El cielo Entero Sabía Lo que iba A pasar Y que pasó Cuando el ángel Descendió Sobre el sepulcro La tierra Se extremeció Me imagino Que la atmósfera No pudo No pudo Con la entrada De ese ángel Desde los cielos A la tierra Que le pasó A esos guardias A esos hombres De batalla A esos hombres Que habían visto Muerte Que no había Nada Que lo iba A sorprender La Biblia dice Que cayeron Como muertos Y el ángel Me encanta Que la Biblia dice Que el ángel Removió La piedra Y se sentó Sobre la piedra Como decían Y el no abrió La puerta Para que Jesús Salga Ya Jesús Había resucitado Jesús no estaba Ahí adentro Esperando Ay que me abran Que no Jesús había Resucitado Y dejó La tumba Vacía El mantel Él lo dobló Él no lo dejó Regado Aun cuando Resucitó No tiró Eso Me voy Déjame Déjame Hermanos Piensen sobre eso Cuando llegan a la casa Están tirando zapatos Hasta Jesús Dobló sus cosas Pero el ángel Removió la piedra Y se sentó Sobre la piedra Diciendo ¿Qué esperabas tú? ¿Y quién había llegado Ahí el tercer día? Los discípulos Ansiosos A ver al Cristo Resucitado No Las dos María Y ellos llegaron No para tener Un culto De adoración Para Para ungir El cuerpo de Cristo Sin saber Cómo iban a entrar Esas mujeres Ahí Y el ángel Causa Mueve la piedra Para mostrarles A las dos mujeres Que habían llegado Que Jesús Ya había resucitado Que Jesús Hizo Exactamente Lo que dijo Que iba a hacer Quiero recordarle De algunas cosas Que dijo Jesús Él dijo Los cielos Y la tierra Pasarán Pero mis palabras Nunca pasarán Después dijo En Juan capítulo 2 Destruyan Este templo Y en tres días Lo levantaré Jesús Jesús fue fiel A su palabra ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que Él ha dicho Permanecerá Como él Victorioso Fiel Y verdadero Por eso es Que el ángel Declaró Él no está aquí Pues ha resucitado Como dijo Él no está aquí Él resucitó Como dijo Las palabras De Jesús No pasarán Todas las cosas Que dijo Jesús Sobre sí mismo Y sobre la salvación Son verdad Jesús no se la inventó No exageró Y definitivamente No mintió Jesús habló Con toda confianza Y toda autoridad Él habló Sobre las cosas Que él sabía Que eran verdad Sus palabras Tenían A los religiosos Enfuriados Ellos dijeron Ningún hombre Ha hablado así No lo entendían Y en vez de arrepentirse En vez de entregar Su vida Había una furia Dentro de ellos Igual que me pasó A mí Antes de Entregar mi vida Al Señor Yo oía Esas palabras Y de que Señor yo no era así Yo no estoy así Yo no soy así más Pero él dice Que tipo de estúpido Puede creer Lo que están diciendo Esta gente Y mira como es el Señor Mira como me tienen ahora Como el estúpido Hablando La Biblia dice Que el mensaje Del evangelio Es Necedad Para los que están Pereciendo Ese era yo Sentado En una silla Pensando Esto es una locura Quien va a creer Este mensaje Pues le quiero decir Desde que el día Que le entregué Mi vida Al Señor Todo cambió Algunas cosas Cambiaron Instantáneamente Y hay cosas Que él sigue Cambiando en mi vida Hay cosas Que siguen En un proceso De Dios Tengo Tengo alguien Tengo un amigo Por ahí Cosas que pasaron Inmediatamente Hay cositas ¿Quién dijo Muchas? Gracias por ser Gracias por ser Sincero Jesús fue claro Cuando él dijo Yo no soy De este mundo Él sabía Quien él era Y sabía La razón Por la cual Él vino A este mundo Él reconoció Lo que iba a enfrentar Y también reconoció Que la muerte No era su final Todo lo que Él dijo De sí mismo Fue confirmado Cuando se levantó De entre los muertos Su resurrección Dio prueba Que Jesús Tenía la razón Has tenido Vamos a decir Una discusión Con alguien Y durante Esa conversación Te das cuenta Que el equivocado Eres tú Eso me ha pasado Muchas veces Y yo le sigo La corriente A ver si la otra Persona se confunde Y me da la razón A mí Esa persona Es mi esposa Y ella no es boba Después de tantos años Finalmente Hay que cerrar La conversación Y después de un tiempo Uno dice Wow Tuviste la razón Hay que orar Por su pastor Su pastor Está en proceso Todavía Pero para cada Ser humano El momento Va a llegar Donde va a tener Que darle La razón A Dios Jesús Jesús tenía Razón Cuando en Juan 11 dijo Yo soy La resurrección Y la vida Él tenía La razón Cuando él dijo Yo soy El agua Viva Jesús tenía La razón Cuando en Juan 4 le preguntaron Tú eres El Mesías Y él responde Ese mismo soy Jesús tenía La razón Cuando en Juan 6 dijo Yo soy El pan De vida El que viene A mí Nunca tendrá Hambre Y el que cree En mí Nunca tendrá Sed Jesús tenía La razón Cuando dijo En Juan 15 Yo soy La vid El que permanece En mí Llevará Mucho fruto Pero separados De mí No podrán Hacer Nada Jesús Tenía La razón Cuando en Juan 8 12 dijo Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No caminará En tinieblas Sino tendrá La luz De la vida Jesús tenía La razón Cuando en Juan 14 dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Nadie Enviene al Padre Sino por mí Jesús Jesús tenía La razón Cuando en Juan 8 dijo El que guarda Mi palabra Nunca morirá Y finalmente Jesús tenía La razón Cuando en Juan 10 dijo Yo soy La puerta De la salvación Yo soy El buen Pastor Jesús es Quien llegó A rescatarte Y a libertarte Jesús es Quien nos guía Jesús es Quien nos protege Y Jesús es Quien nos corre Jesús es Quien nos perdona Jesús es Quien nos restaura Y Jesús es Quien nos Acompaña Quien dice Amén Amén Vamos a estar De pie Esta mañana Quien puede decir Conmigo Cristo vive Él ha resucitado Jesús reina Victoriosamente Y Él extiende Esa victoria A los que creen En Él La Biblia Nos enseña Que si le entregamos Nuestra vida Vamos a experimentar Su perdón Su redención Y la plenitud Del amor De Dios El día Vendrá Donde Toda rodilla Doblará Y toda Lengua Confesará Que Jesús Es El Señor ¿Cuánto dicen Amén? No hay mejor Día Que hacerlo hoy Y yo no puedo Terminar el servicio De hoy Sin darle La oportunidad A cualquier persona Que esté aquí En este día Y nunca Y nunca Le ha entregado Su vida O si hay alguien Aquí Que por X Razón Se ha apartado De los caminos Del Señor Hoy es un buen día Hoy es un buen día Para decirle al Señor Tú tienes razón Si alguien Si alguien aquí Si ese eres tú Si ese eres tú Te invito Que tomes un paso Hacia el frente Y me encantaría Que me des el honor De orar contigo Mientras que le entregues Tu vida Al Señor Ese es el paso Más importante Que cualquier ser humano Puede tomar Esto no se trata De ir a la iglesia No se trata De tratar De vivir Una vida buena La Biblia dice Que no hay nadie Habrá alguien Que le quiera decir Al Señor Tienes razón ¿Ven? Vamos a orar En esta mañana Vamos a darle Las gracias Al Señor En este día Yo le entregué A mi vida Al Señor Hace muchos años Pero hoy Quiero recordar Que Él tiene la razón Que Él siempre Ha tenido la razón Y el día de mañana Él sigue con la razón Amén Amén Podremos orar Junto en esta mañana Ahí donde estás En tus propias palabras Toma el tiempo Y díselo Señor Tú tienes la razón Tú eres el Dios Que vive Tú eres el que Tiene el poder Sobre la muerte Y el pecado Tú eres El que ha Extendido Esa victoria A mí Gracias te doy Jesús Gracias te damos Señor Te damos Gracias Oh Dios Porque reconocemos Que la resurrección Es un hecho Hace más de dos mil años Ocurrió Y por causa De la vida De Jesús De la muerte Y de la resurrección Todo Todo lo que dijiste De ti mismo Dios Es exacto Y correcto Gracias por la vida Que encontramos En ti Oh Jesús Gracias Por el perdón Gracias Por la salvación Gracias Por acompañarnos Siempre Oh Dios Nuestro deseo Es serte fiel Obedecerte Y amarte Con todo Nuestra mente Todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Oh Dios Hoy Juntamente Te damos Las gracias Por la vida Que tienes Y la vida Que le has Extendido A tu pueblo Juntamente Reconocemos Y nos gloriamos En el hecho De que Nuestro Jesús El Cristo El Mesías Vive Hoy Y para siempre Y juntamente Decimos Amén Amén Y amén Que el Señor Le bendiga Pueblo Disfruten Este día Y felicidades Hoy es domingo De resurrección Amén Bendiciones